Yo no tengo un buen trabajo Ni presumo ser un hombre Que sabe todo en el mundo Y he sentido que me encajo Entre gente que habla solo De tener y conquistar Pues si hablamos de conquistas Larga puedo hacer la vista De lo que quise tener Y hoy agradeciendo al cielo Realizado veo mi anhelo De una bella mujer Una mujer como tú Que me da la vida entera En pedacitos de amor De una forma tan sincera Si no te tuviera a ti Probablemente anduviera Buscando a alguien que me quiera Como tú Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy feliz Una mujer como tú Que me da la vida entera Que me da la vida entera En pedacitos de amor De una forma tan sincera Si no te tuviera a ti Si no te tuviera a ti Probablemente anduviera Buscando a alguien que me quiera Buscando a alguien que me quiera Buscando a alguien que me quiera Como tú Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy feliz Más le robaría mi vida La virtud De ser pobre y muy feliz Que me permitiera La luz ¡Suscríbete al canal!